¿Qué tal amigos de Loca Pasión? Mi nombre es John Peña, soy fisiculturista. Bueno, me inicié en el fisiculturismo hace más o menos unos 12, 12 años. Me dediqué en el colegio, pues nos motivaba mucho a lo que es entrenamiento, atletismo, levantamiento de pesas, bala, jabalina. Me motivé y como vi que era un colegio militar, yo era una persona muy delgada, entonces me dediqué a hacer pesas para cumplir también con los requerimientos que exigía la vida militar. Bueno, el apoyo de mi familia en cuanto a este deporte, pues ha sido fundamental, pues hace parte, digamos, mi esposa con lo que es el entrenamiento, las dietas, saber cuándo estoy en carga de carbohidratos, cuándo estoy bajándole a los carbohidratos, cuándo hago carga y descarga. Con base a eso, mi familia, el apoyo de mi familia ha sido parte fundamental en este deporte. Bueno, la experiencia mía en fisiculturismo ha sido campeón nacional, categoría 70 kilos. Voy para el suramericano, que está para realizarse, está por definir si es en Argentina o en Brasil. La meta es competir en 80 kilos, estoy ahorita en 75, la meta es subirme a 95 para bajarme después en la categoría hasta 80 kilos. Bueno, una experiencia de lo que me haya pasado, algo gracioso en fisiculturismo, haciendo una pose de las que son reglamentarias. Sostuve tanto tiempo que me quedé, me dio calambre en los pies, se me calambraron los músculos, de tanta tensión que hace. Cuando, digamos, cuando voy por la calle o algo, se nota, lo más común que se nota es que le hace uno al otro, señalando así, o hacen la expresión de grande. Cuando voy al colegio de mi hijo, por lo general los compañeros ya hacen la expresión de, uff, de que es muy grande o alguna cosa así. Bueno, con respecto a mis hijos, se les ha inculcado mucho lo que es el deporte, la comida saludable, mantener una disciplina, porque esto es más que todo disciplina, y en ese cuento, pues, son muy disciplinados. Bueno, una sesión de entrenamiento mía dura aproximadamente dos horas, dos horas y media, dependiendo. Trabajo siempre un músculo grande y uno pequeño, combinando el cuerpo, para terminar de entrenar el cuerpo en tres días. Uno, pierna con tríceps, espalda con hombro y pecho con bíceps. Abdominales otro día. Ya a nivel de competitivo, hay categoría, la mínima categoría es de hasta 65 kilos, que son ya los livianos, hasta 65-70, 70-75, 75-80 y 85-90. Y ya los que son más pesados, que son más grandes, compiten a partir de más de 90 kilos, que ya es peso libre, ya es donde son la gente más robusta. Bueno, en un futuro me quiero, pues, quiero llegar a la competencia del Arnold Classic, que es una de las pesadas que se hacen en los Estados Unidos. Ahorita en Latinoamérica ya se está empezando a ver a nivel nacional. Ya tenemos un IFB Pro, que es José Luis Rodríguez, gran atleta de acá de Colombia, peso, quedó campeón en el Arnold Classic. Esa es mi meta, llegar a alcanzarlo, a ser como él, un modelo a seguir. Bueno, amigos de Loca Pasión, esta es un poco de mi historia, de mi mundo en el fisiculturismo. Los invito a que sigan con este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!